Y vamos a empezar amigos, vamos a empezar porque ayer estuvimos hablando de algo que era ya alucinante. Begoña Gómez, utilizando el dinero público, se apropiaba presuntamente de forma indebida de una aplicación. Begoña Gómez firmaba pliegos de contratos usurpando presuntamente funciones públicas. Begoña Gómez utilizaba su empresa, una empresa a pantalla, la Cátedra de la Comunicación, los másteres, para luego presuntamente lanzar sus negocios. O sea, algo público para algo particular. Y lo que estamos viendo, no solo que Begoña Gómez viajaba con su marido, su marido iba a Gana, daba de dinero a Gana. Cuando Sánchez subvencionaba al gobierno de Gana con miles y miles de millones, llegaba Begoña Gómez, se presentaba como la mujer del presidente, como la primera dama. Y decía, ¿qué hay de lo mío? A ver qué negocios podemos hacer. Begoña Gómez estuvo reuniéndose con el CEO de Aireuropa en medio del rescate. Por cierto, el CEO de Aireuropa que cogía y financiaba, patrocinaba a los chiringuitos de Begoña Gómez. Begoña Gómez viajaba en Falcon sin justificar, sin saber por qué, constantemente a República Dominicana. Por cierto, República Dominicana, país conocido por ser una lavadora de dinero. Begoña Gómez tenía negocios, o era socia, o era aliada de la mujer más poderosa de Marruecos. Y al parecer, según algunas informaciones, pues también tenía negocios con personas relacionadas con el gobierno de Marruecos. Que esto ya saldrá. Que esto ya saldrá. Porque eso es otra investigación aparte que es la de Pegasus. Pero es que Begoña Gómez, en este momento, es el hazmerreír, el hazmerreír de Europa, del mundo. Y junto a ella, su marido es un apestado. Y un apestado no puede hablar de fango, ni de bulos, ni de nada. Porque apesta. Porque Pedro Sánchez y su consorte apestan a corrupción por los cuatro costados. Moncloa, no hay rincón de Moncloa que no apeste a corrupción en estos instantes. No hay rincón de Ferraz que no apeste a corrupción. Y no lo digo yo. Y no lo dicen los pseudomedios, como dice Pedro Sánchez. Lo dice un juez. Un juez que está investigando, que ve claros indicios de corrupción. Un juez que está sometido constantemente a presiones del gobierno. A una fiscalía que está actuando de una forma rabiosa. Contra todo el sentido común de un fiscal. Un fiscal está para defender los intereses del Estado. No los intereses de un partido político. Y menos los intereses de Bego la Conseguidora. Y todavía tienen el cuajo, la cara dura, de decir que son bulos y fangos y mentiras. Ah, estáis en este momento de la película. El mismo que se fue cinco días a reflexionar cuando sabía que su mujer estaba imputada. Sigue la misma. Sigue enrocado en su pocilga de mentiras. En su violación del lenguaje. En la prostitución de la verdad. Sigue enrocado. Pero mientras tanto hay un juez. El juez peinado. Que está echando valor. Que está actuando como un juez. Hay esperanzas para salvar a España. Y esas esperanzas están en el poder judicial. Un poder judicial que creíamos que estaba acabado. Que estaba en manos de Sánchez. Pero todavía hay un reducto de resistencia. Y quieren hacer cumplir las leyes. Quieren hacer cumplir las leyes. Y eso no le interesa. A un gobierno que quiere destruir el Estado de Derecho. Que quiere destruir las leyes. No le interesa. Y por eso hablan. Qué casualidad. Que el juez... Ahora lleve a Begoña Gómez... A declarar. Pues hombre. No la llevaba antes. Porque estaba Camacho dando excusas. Algún día tenía que llevarle. Y luego ya veremos. Qué le pregunta el fiscal. Porque claro. Es verdad que hay varias acusaciones populares. Que van a acusar a Begoña Gómez. Pero Begoña Gómez cuenta con su abogado defensor. Y con el fiscal. Que es su segundo abogado defensor. Dios mío. Qué poca vergüenza de ese fiscal. Que juró la constitución. Que juró, prometió. Ante Dios. Ante el todo poderoso. Respetar la constitución. Y las leyes. Y está... Dando un espectáculo... Tantesco. Y recuerden amigos. Que no les engañe. El de las cartitas. El de las mentiras. El de los contratos fraudulentos. Que no les engañe. Porque la verdadera libertad. Consiste en estar bien informados.